hey checomaniacos bienvenidos otra vez pues vamos a empezar no sé si se fijan pero absolutamente todas las personas en la vida en el mundo en el planeta en el universo porque estoy seguro que también pasa a los putos marcianos usan máscara no y no estoy hablando de mascarillas no máscara máscara que le pones una pinche cara diferente a cada persona que te encuentras y no me vas a echar no me vas a dejar echar mentiras es la pura verdad nadie absolutamente nadie por más que digan no es que yo digo la pura neta y otro digo en tu cara y no es cierto no es cierto no seas pinche mentiroso a alguien en tu vida punto que a esa persona si le estás diciendo la neta y le dices en su cara me cagas me cagas me cagas o a otra persona que este cachillo que te cae bien le dices me caes bien me caes a toda madre pero hay a eso está bien pero te apuesto y te aseguro que en alguna parte de tu existencia de tu círculo social de la gente del trabajo de alguien le estás poniendo una pinche cara diferente una mentira y de eso vamos a hablar ahora si un pinche stand up no es así no se maneja así pero no estamos en el escenario y lo vamos a manejar de mí como me salga a mí del forro del culo a manejarlo porque puedo pausar el puto vídeo y lo puedo empezar a la hora que sea entonces me vale verga máscaras más populares la máscara más popular y más común en todas las personas es a tu pareja llámese que eres gay lesbiana quimera heterosexual buga mariposa tatuna en agua lo que seas la peor máscara la bueno no la peor hay peores que esa pero esta es la más popular y la más usada en todos la que le pones a tu pareja a tu pareja porque 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 aquí sí ya saben donde este hasta que la muerte no se pare hasta que hasta que el dvt no se pare hasta que el pinche coronavirus no se pare vergas vergas y re vergas pinches mentirosos y pinches mentirosos y pinches mentirosas porque porque a todos en algún momento todos en algún momento le hemos mentido a nuestra pareja no me crees no me crees te estás riendo puto te estás riendo culera porque si es cierto porque es la pura verdad así sea fingiendo cuando cogen que le estás este pues echando la toda enjundia toda la a toda madre el pinche palo bien sabroso y la vieja con tal de que te quites a chingar tu madre encima te finge el orgasmo el vato que la vieja está al revés no pues que el vato está en este pues bien emocionado y digo la vieja está bien emocionada y no sé qué y pégame jálame la tanga jálame los pelos y el vato ya está harto güey ya le duele el pito le finge el orgasmo si los vatos fingen orgasmos me vale madre y si es cierto yo lo he hecho tú lo has hecho tú lo has hecho tú lo has hecho tú no a ti ni se te para pero bueno todos lo hemos hecho es la cara falsa la máscara falsa a las parejas es la más usada en el mundo analízate analícense si es cierto güey es cierto y me lo niegas a mí yo ni te estoy viendo güey tú te estás mintiendo solo si dices que no te estás mintiendo tú solo me vale madre me vale madre no digas mentiras si es cierto otro ejemplo si tú te llevas bien con tu pareja y pero o bueno vamos a ponerla más fácil quieres ir con tus amigos y tu pareja no soporta que vayas con tus amigos vas saliendo del trabajo le inventas cualquier madre para poder ir con tus amigos vieja es que pues es que no acabé y el jefe quiere que le entregue el trabajo me voy a quedar dos horas más este calienta la cena hija ahorita no te apures la vuelves a calentar no te apures puto mentiroso puto mentiroso y no digo que esté mal no digo que esté mal es bueno y es sano porque te ahorras corajes te ahorras te ahorras pleitos y claro después a veces de las pleitos vendría un buen sexo pero a veces no tienes ganas ya estás tan cansado que ni el chile se te para y no quieres no quieres nada más quieres evitar problemas con tu vato con tu vieja este y es una mentirilla pones la máscara de falsedad a la pareja la máscara más usada en la vida y en todos lados la máscara más usada en la vida también a los hijos que no tienes hijos hasta tu perro wey es bueno no tienes hijos a tu perro a tu mascota a todos todos han usado alguna alguna máscara con con alguna con alguno de sus hijos y si no tienes hijos pues con sobrinos y si no tienes sobrinos pues con algún morrillo todos hemos usado una máscara con los chiquillos porque no crees llegan y te dicen alguna pregunta de sus papás y tú primero pues no te toca wey no te toca andar metiéndote en pedos entonces tú inventas cualquier cosa para no contestarle o te pidió dinero y le dices no traigo cuando traes una buena lana y no le das por ojete o porque te dijo alguien que no le diera a sus papás o yo que sé pero eso es una mentira o cuando llegan y te preguntan que es pene que verga le dices no sabes bueno algunos que nos vale verga a mi si a mi me vale verga yo si le digo que es el pene es lo que tienes entre las piernas y el niño y si es una niña y tiene panocha pues le digo ah entonces pregúntale a tu mamá hay cosas que no le toca a uno decir pero si pones la cara de la máscara de falsedad para los niños pero porque no te toca wey porque no te toca cuando te hablan de sexo pero cuando te hablan de comida de dinero de algún show o cuando definitivamente el chiquillo te caga pero es el hermano de tu novia o de tu vato te tienes que chutar a la chingaderilla y te tienes que poner la máscara para poder aguantarlo porque te quieres clavar a la hermana o el hermano díganme que estoy mintiendo díganme que estoy mintiendo claro que no es es la neta del planeta las máscaras la neta es que la neta es que las máscaras están chidas están chidas y están con madre y están pues son necesarias la neta para llevar una buena salud social en el puto vecindario en tu vida social en tu vida sexual en tu vida matrimonial tienes que usar máscaras la tercera máscara más cabrona que se tiene que usar que es necesaria y que no puedes quitártela y a veces quisieras que estás así que te la quitas y que se espera la máscara que usas con tu jefe si, si tú eres el jefe de alguien alguien te está mentando tu reputa madre detrás de esa máscara ejemplos tú llegas a pedir un aumento y tu jefe con su máscara de jefe de, 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 este, si me importa lo que tú me estás diciendo pero no puedo darte aumento cuando le quitaras la máscara diría que me vale verga me vale verga tu vida debiste pensar antes de nacer pobre ya saben lo típico esa es la máscara de tu jefe pero tú vas con tu jefe y le pides el aumento y él te dice con su máscara que no puede porque el recorte de que no sé qué que no hay lana, que no hay esto y tú pues tratando de besarle el culo jefe mire voy a trabajar más déme horas extra si quiere pero es que necesito la lana y el wey te vuelve a decir que no tienes que poner tu puta cara de falsedad para con el jefe porque si no sería no me das el aumento os chingas a tu reputa madre con tu trabajo vete a la verga con tu trabajo no me interesa más tu trabajo no quiero trabajar aquí eres un pinche panzón de mierda que te andas manoseando las secretarias que te andas robando todo el material de la oficina que te robas el dinero que nos toca para momentos que te roban ese sería el tú sin máscara para el jefe y no me digas que no y no me digas que no otra otra situación totalmente diferente está tu jefe están en una reunión vamos a decir que ya no es en una oficina están en una reunión x en un restaurante y el dueño de la empresa le está diciendo al jefe tuyo que vengan con una lluvia de ideas los mandan a su casa este y a ti se te ocurren tres o cuatro ideas y vas y las dices a tu jefe el jefe pues las anota ¿no? a la hora de presentárselas al dueño de la empresa el puto jefe resulta que se las adjudica y no dice que son tus ideas y cuando vuelven a otra junta el jefe le dice al dueño las ideas pero nunca te menciona y tú en tu rincón en tu sillita de godines con tu máscara tienes que meterte el dedo en el culo y chupártelo para no hacer nada porque si te quitas la máscara sería óyeme tú maldito ratero de ideas perro muerto de hambre esa es mi idea dile a mi jefe que es mi idea o te parto tu madre cuando salgamos de aquí o te aviento tu trabajo cuando salgamos de aquí no sé esa sería ese serías tú sin máscara para tu jefe tercera máscara totalmente usable totalmente útil totalmente verdadera que todos usamos todos todos y le paramos aquí porque si seguimos con las máscaras vamos a decir es que es así la vida es un pinche carnaval de máscaras que todos usamos en todos lados las redes sociales no necesitan máscara porque nadie te está viendo allí solo escribes las máscaras puras pinches mentiras para todos y con todos aquí estoy yo sin máscara sin gato un padre es de verdad máscaras, máscaras, máscaras para todos no sé eso gente este es el stand up del día de hoy suscríbete no te suscribas me vale pito este nos vemos en el siguiente video chao bye hasta luego chau chau